Viva y el leoncito ¡Miau! ¡Ay, le apetó eso! ¡Ya te llevandaste! Vamos a apetar a tu papá ¡Lama! ¡Levántate! ¡Lama! Me estás apeteando, queridos ¡Apúrate! ¿Por qué no me tengo que hacer? Tienes que preparar los higuelones de los bebés ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Voy a meter para la noche! ¿Cuánto tiempo le has puesto? Un minuto ¿Tú puedes tomar eso? Lo tomamos en un minuto, mamá Pero tú puedes tomar eso Yo lo tomaba en un minuto Y tú eres bien obediente ¿Cómo le vas a dar esto al bebé? A ver, ¿cuándo has estado así yo teniendo el amor de casa? Después de cinco años que estuve en la universidad Ponle agua fría Eso está... Y tu vieja que solamente llevó un curso de dos meses Ya, León, ¿qué? Eso está demasiado caliente Ponle agua fría para que se fríe Sí, pero te lo hago bueno Vente con agua fría para que te pase toda la vaina Yo trae tu teteje y todo está caliente, ¿ya? ¿Pero qué sabrás que llueve esta, Niki? Yo tengo que estar acá en la esclavitud de la casa Con la mitad porque ella es el chambia de... De mañana Este es el juez que sigue friándose Vamos, vamos a pasarlo contigo Después que espere otro malo, ¿ya? Ocala, apura, ¿puedes? Hoy tú siempre sales cambiando No sales para nada en toalla No se quiere hacer cambios acá No, pues, porque están mis hijos acá ¿Y qué tienes? Me tengo que cambiar el baño, pues Ya, 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 ya sabes Ya, ya, ya aprendí, ya, ya aprendí Oye, Carla, ¿qué dices? Que tienes que ir todo, que ir a parar hoy día ¿No te acuerdas que Ericka te llamó Y te dijo que tenías que ir hoy día a cocinar? O sea, siempre tiene que llamarme Para que se burles de las 5 meses De los 6 meses, de no sé cuándo La culpa de esto la tienes tú Porque el que se fue de boca fuiste tú Ay, hice 6 meses y que no la veo Ah, jodete, ahora pues Pero que no es verdad Jodete, pues, para que abres tu boca ¿Qué crees que piensan de ti ellos? ¿Y a mí qué me importa? Que por 6 meses Ah, ya, pues, que soy virgen Déjennos que de repente ya está con telarañas, ¿es eso? No, ya, espérate Falta más la lonchera, León, ahora Me interesa que te largues Tienes que estar a las 10, ya Ya, basta conmigo Tómalo, nos sumamos Mira, pase por todos los baches posibles, ya Hoy día va a ir Leónar a cocinar, ¿qué opinas? Caramba, ¿sabe cocinar o no sabe cocinar Leónar? No sé ni miércoles Va a preparar tiradito Tiradito ¿Qué tipo de tiradito va a tener? De pescado, de pescado El único que va a tener ¿Es verdad lo de José Míndez? Sí ¿Tú qué me aconsejas? Para, porque la variación es algo Voy a variar entonces, ¿no? ¿De marido o de qué? De posición Chao 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 ¿Qué me recomiendas para ahora? ¿Vantan los 6 meses? Los 6, ya 2, 7 meses, ya son, ¿ah? Qué barbaridad Tienes que dormir sin roto, fredes Pero hace frío No pasa de querer No, pero tienes que cubrirte con algo, fredes A un brevaje ¿No? Para darme ánimo Tómate el 7 meses sin sacar, pues ¡Ah! Y se me ha caldo, ¿eh? Dicen que el amor es como una puente a bancar El tanto meterse acá, te vas perdiendo el interés ¡Oh! Yo lo he puesto en plazo fijo Al año recién Por eso Hoy viene el gordo de hacer tiradito Lo tiene que hacer acá, porque no va a ser su casa ¿Cómo es posible que te puedas abrir la puerta de tu casa y que te vayas recién levantada? Es maturada Ahora la gente va a entender porque es 6 meses Ya, apúrate, Diana, porque ya vamos a empezar acá y acuérdate que tienes que venir a cocinar, no te vayas a demorar Leonard, si no vienes Van a ser 8 meses, así que apúrate ¡Auncia, ya de esos! Aquí en Abacu, ¡bienvenidos! ¡Pas, su madre! Te voy a estar pulando rápido Porque me he dicho que ahora van a ser 8 meses La que abusiva es esta vez ¡Ah! Ahí viene el palujo Y yo al peor Preparando lo que en su casa hace Un tiradito Oye, que o sea que ni en mi casa voy a subir Así es, así es práctica, lo tiene que hacer uno en la vida Pero aprende a ser la bestia Yo ojo de golpearme en la silicona que me duele Bueno, Carlita, le encuentro frijol ¿Por qué? Para que acompañe bien al cabrito Yo te voy a decir algo, Malú, ¿tú querías si entras al Facebook de tu esposo y haces conversaciones raras con una baila negra? ¿La vaca no se acuerda cuando fue ternera? Una cosa es que uno soltero haga de todo y otra cosa es que cazaba metan las manos Estoy con el señor... Con el angustiado Con el angustiado, el angustiado ¡Órale, Malú! ¡Órale, el popular mexicano! ¡Gracias, Malú! Y con otro salvaje Difícil de montar Prueba, prueba, prueba Si así como cocina En lo otro Renuncio ¡Gracias! 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 a mí una cerveza bien heladita, ¿ya? O sea, que en la noche te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Que es un regalo, seguro. Porque así de ese tamaño no puede ser otra cosa más que un regalo. Va a ser una sorpresa que nunca te vas a olvidar en tu vida. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Yo tengo preparado algo bien bonito. ¿Quién me ha comprado un carro? No. Entonces... Vamos a pasar bien bonito. Tú solamente come nomás, ¿ya? ¿Te acuerdas que también hay que llevarte al doctor? Porque tú desde hace tiempo estás con ese problema hormonal, ¿qué? Que no, que no quieres, escucha. ¿Te acuerdas cuando el doctor me dijo? ¿Greber, no? ¿Te acuerdas cuando me dijo que había que ir a no sé qué hormonal? Abárrate una pastilla. Mi pastilla ya fue de tanto también. Para que me viene, en vez de que yo te corra, tú me corras a mí. ¡Ah! Tú, dime, ¿se le nota la cara desesperado? Sí. Mira, si no hace efecto, compadre, tú vas a apagar pato, ¿ah? Oí, cala, esto también me sale más caro que la consulta de ginecólogo. ¿Qué falta contigo, Leona, no? ¿Qué? Venimos y... No, yo chupé con Samuel, pues. Vamos ya. Vamos, pues no te me frías. ¿Te acuerdas que estás bien? Al fin, llegamos a la casa, Carlita. Voy a ver a mi chujito. Ahora sí. No, ¿cómo que verlos? No, no, ellos están durmiendo ahorita. No, 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 no. Yo no soy tu función de Disney, mi día. ¿Qué, yo? En la noche hemos quedado. No, si era ahorita, pues, para aprovechar con la vida. No, no, estás loco tú. ¿Qué amas? Pero si estoy gastando ahorita, si estoy gastando ahorita, mira, el ceviche, todo eso, dije, es para parar, bolita, pues. ¿Quieres ir a ver a Miki? Ya, caballero, ya perdí otra vez, pues. Carla. ¿Qué? Bébeme. Lo que no, no, te voy a decir al bebé, ¿no? No, no, no te gusta. No me te gusta. Ah, sí. ¿No te provoca nada? Vamos a tomar un vaso con agua. Ah, ya, claro, claro. Ah, sí, porque te has quedado, te has quedado si es molada. Vamos. Oye, Carla, ¿crees, nos vamos de viaje? Con tantas cosas que estamos llevando. Así es cuando sales con dos hijos. Ya, toma esos cinturones, por favor, ¿eh? Bueno, yo si no se cojude, eso me voy a poner de todas maneras. Cállate, porque tú estás fregado con lo del brevete. Cállate la boca ahí, cara. Ya, así mejor cállate, ya. Da gracias a Dios que se manejaron, que sí, te puedo llevar. No hemos traído la colcha, Leona. Vamos, Leona. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Danuska. Nosotros somos cuatro. ¡Branazos! Danuska, ¿tú cuántos son? ¡Ah, su madre! Me hace sudar la gota gorda, venga. Y la doce, ¿cuál es? Carla, ¿para qué has traído el coche? O sea, que a mí me has traído para cargar las cosas, que seré cargador, pues. ¿Y para qué más? Por si acaso la parada está de huelga. ¿Tantas cosas has traído? Sí. ¿Qué traes en esta maleta? El termo, la leche, la lonchera. Pero eso podías traerlo en algo más pequeño, ¿qué es para qué traes en la maleta? Qué fácil, qué fácil es para hablar. Lo has traído como si de repente te fueras a ir dos o tres días de viaje hoy. Mira, ya voy a empezar la función y todo, mira, no puedo ni pasar. ¿Para qué traes tanta maleta, Carla? Había una vez, una pequeña princesa llamada Blanca. Su cabello era negro como el carbón, sus labios eran rojos como una rosa y su piel era tan blanca como la piel. Tía blanca, así como me gusta. ¿Me hubieran invitado para hacer ese papel? ¿Qué? ¿El papel higiénico del príncipe? ¡Salió la Carla, salió la Carla! Pero más que todo por los cachazos que tiene ahí. Tú deberías hacer Bambi, o la mamá de Bambi. ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso! Ojalá que rápido se acabe el show, ya, París, no, vean. ¡Cállate hoy! Ya no aguanto, vean. Está bonita la función, ¿no? Pero ahora, Carla, para que ya una vez los bebés se duermen, hay que dejarle a tu mamá para que los haga dormir, ¿ya? A ver si tú deberías cumplirme sí o sí, ¿ya? Me imagino que de aquí te pondrás algo rico, ¿no? Algo interesante para mí. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ponte tu bebidol, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ponte tu bebidol, güey! ¡Y ahorita te voy a dar otra, me voy a dar sorpresa, ¿ya? ¡Eso! Por así. ¡La abusiva!